A propósito de esto que estamos hablando, nos dice, ¿me podrían decir cuánto tiempo vive el virus a la intemperie? Y si es cierto que arriba de 26 grados se inactiva. Doctor Igor, muy brevemente porque vamos casi a la pausa. Sí, bueno, los datos los podría tener más. Ah, el doctor Gerardo, por favor. Sí, sí. Se ha estudiado esto y en las superficies puede vivir hasta nueve días en promedio el virus. Suponemos que ahí tosió o la persona dejó secreción y ahí podría después uno tomar esta secreción y podría contaminarse. Eso es en cuanto al tiempo. Si se puede destruir a 26 grados, dijo 24 grados. 26 grados. Creo que no. Creo que aunque se ha sospechado que el calor pudiera destruir el virus, pero en general los microbios también se saben adaptar a muchas situaciones. Entonces, no hay que confiar en eso. Y si por ahí tenemos la información, claro que si hervimos agua y ahí sería una temperatura muy alta. Mucho más alta. Sí, pero a 26 grados yo la verdad que no pensaría que con esa temperatura estamos seguros. Muy bien. Les recordamos que estamos en este programa especial Coronavirus, la epidemia. Tenemos.